Una reflexión para todos nosotros que somos mexicanos La creencia general fue que Zedillo no servía El año pasado se decía que Fox no sirvió Y el que está ahora después de Fox tampoco servirá para nada Por eso estoy empezando a sospechar que el problema No está en lo ratero que fue Salinas de Gortari En la ineptitud de Zedillo O en lo hablador de Fox El problema está en nosotros Sí, nosotros como pueblo Nosotros como materia prima de un país Porque pertenezco a un país donde la viveza Es la moneda que siempre es valorada tanto o más que un dólar Un país en donde hacerse rico de la noche a la mañana Es una virtud más apreciada que formar una familia a largo plazo Basada en valores y respeto a los demás Pertenezco a un país donde lamentablemente Los periódicos jamás se podrán vender como se venden en otros países Es decir, poniéndolo en máquinas en las banquetas Donde uno paga por un solo ejemplar Y saca un solo periódico dejando los demás en donde están Pertenezco a un país en donde las empresas privadas y secretarías de estado Son papelerías particulares Donde sus empleados deshonestos Que se llevan para su casa como si tal cosa Hojas de papel, bolígrafos, carpetas, marcadores Y todo lo que les falta sea para la tarea o para la escuela de sus hijos Pertenezco a un país donde la gente se siente triunfar Si consigue robarse la señal de cablevisión del vecino Un país donde la gente inventa A la hora de llenar sus declaraciones de hacienda Para no pagar o pagar menos impuestos Pertenezco a un país donde la impunidad es un hábito En donde los directivos de las empresas no generan ningún capital humano En donde no hay interés por la ecología En donde las personas tiran la basura en las calles Y luego le reclaman al gobierno por no dar mantenimiento al drenaje Un país en donde no existe la cultura por la lectura No hay conciencia ni memoria de la política No hay interés por la economía Porque solamente les interesa Hugo Sánchez y la selección mexicana Un país donde nuestros diputados y senadores Trabajan pocos días al año Y cobran todos los demás como si fueran altos ejecutivos Pertenezco a un país donde las licencias de conducir Los certificados médicos La residencia mexicana Incluso hasta la ciudadanía mexicana Se puede comprar sin hacer ningún tipo de examen Pertenezco a un país donde puede subir una persona de edad muy avanzada O una mujer con el niño en brazos Y la persona que viene sentada en el asiento especial para estas personas Se hace que está durmiendo para no dárselo Y si alguien le reclama Se levanta para darle un golpe o decirle una mala palabra Un país en el cual el derecho de paso es para el automóvil y no para el peatón Un país en donde la gente está llena de faltas Pero que disfruta criticando a sus gobernantes y a los políticos Mientras más le digo ratero a Salinas Mejor soy yo como persona A pesar de que apenas ayer compré discos y ropa pirata Y además de eso me consiguieron todas las preguntas del examen de matemáticas para mañana Mientras más le digo falso a Fox Mejor soy yo como mexicano o mexicana A pesar de que apenas esta mañana Me fregué a un cliente a través de un fraude Me fregué a mis empleados sin pagarles el tiempo extra Ya basta Por favor, ya basta Como materia prima de un país tenemos muchas cosas buenas Pero nos falta mucho para ser los hombres y mujeres que nuestro país necesita Porque esos defectos Esa sagacidad congénita Esa deshonestidad Esa falta de calidad humana Más que Salinas o que Fox Es lo que nos tiene real y francamente pregados a México Lo siento mucho porque aunque Fox hubiera renunciado El próximo que le siga tendrá que seguir trabajando con la misma materia prima defectuosa No tengo ninguna garantía de que alguien lo pueda hacer mejor Porque en lugar de tomar nuestros destinos en nuestras manos Jododamente estamos siempre esperando que alguien nos señale un camino destinado Tenemos que erradicar primero los vicios que tenemos como pueblo Y después empezar a cambiar nosotros solitos como mexicanos Por eso es que nadie servirá Ni sirvió Salinas, ni sirvió Cedillo, ni sirvió Fox, ni tampoco va a servir Calderón ¿O qué? Necesitamos traerte un dictador Para que nos haga cumplir la ley con la fuerza Y por medio del terror y del miedo Aquí hace falta otra cosa Algo más inteligente que cacerolazos o paros, bloqueos y machetes Y mientras esa otra cosa no empiece a surgir desde abajo hacia arriba O desde arriba hacia abajo del centro palados o como sea Seguiremos igualmente condenados Igualmente estancados Igualmente fregados Y no importa para donde te vayas Así te vayas para Europa Para Canadá Para Estados Unidos Donde quiera que vayas siempre llevarás México dentro de ti Si no cambias tu forma de pensar Estés donde estés Seguiremos igualmente fregados Porque es muy sabroso ser mexicano Nosotros mismos jamás creemos que vamos a ganar nada Tenemos que reflejarnos en los triunfos de otros Porque los nuestros son muy escasos Admiramos la mediocridad mediante programas de televisión nefastos Y francamente tolerantes con el fracaso Telenovelas Baila por cualquier sueño o tarugada Es la industria de la disculpa y la estupidez No nos damos cuenta que en lugar de buscar nuevos mercados y apoyar al interno Estamos esperando inmóviles que China nos arrase y en menos de 25 años China será la potencia mundial Y en México no habrá empleos para nuestros hijos Pero somos un pueblo de malas copias que no creamos nada original Fíjense como somos los mexicanos Vendemos petróleo crudo e importamos gasolina cara Pero viva la soberanía Pobres y jodidos pero muy soberanos Después de este mensaje Francamente he pensado en buscar al responsable No para castigarlo sino para exigirle Sí, exigirle que mejore su comportamiento Y que no se haga que la Virgen le habla He decidido buscar al responsable de que México esté fregado Y estoy seguro que lo voy a encontrar esta tarde cuando me vea en el espejo Ahí estará No necesito buscarlo en otro lado Y le voy a exigir Le voy a suplicar si es necesario Que me ayude a ser un México mejor Muchas gracias a todos ¡Vamos! Gracias.